aquí va a quedar la estufa la estufa aquí va a quedar aquí la van a conectar aquí la van a conectar, ahí está abajo la conexión y aquí vamos a jalar aquí para poner un contacto aquí para la campana para la campana aquí va a ser el lavabo aquí va a ser el lavabo aquí vamos a ponernos entretaños de madera después o unos cajoncitos aquí y otro aquí una puerta libre un cajón, cuatro cajoncitos y una puertita para la soya aquí y allí pues igual más las puertitas después ¿sabe? aquí va a ir el refrigerador aquí va a ir el refrigerador se va a conectar de aquí el refri ¿sí? y aquí aquí cerró aquí ahí le falta para poner aquí vamos a una puertita que va a abrir hacia acá o va a abrir hacia allá hacia allá va a abrir y hacia acá para que esté cerrado para que esté cerrado ¿cierto? porque aquí va el refrigerador aquí va el refrigerador va a abrir hacia acá aquí va la taza aquí 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 va la regadera acá va a quedar la llave aquí la regadera para que te bañes aquí ta 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 aquí vamos a hacer ¿vale? el que tú dices la para el champú y el jabón para no ponerlo acá en el piso ¿vale? aquí vamos a hacer el bonito que tú haces para que subas el pie para que te cepille como allá abajo esta es una ventanita para que se velite para que no huela mal aquí le dije al maestro que hiciera esto y esto ya está mira ya está aplanado ya no falta el detalle ese de arriba y este el detalle de arriba ese ya no falta el pedesadito esta semana se lo acaba y luego ya mañana para comprarle le voy a comprar el el azulejo para que pegue esto yo digo que en esta semana termina aquí nos bajamos para abajo ya termina ahí también ¿sí? aquí que le ponga este azulejo de una vez como la que está caerá vamos a comprar una pieza de estas como esta como esta y